Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una edición especial de esta semana, hoy 6 de noviembre, en que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Canal 12. Hace dos horas se cerraron las urnas electorales en todo el país en las elecciones presidenciales y legislativas, elecciones sin transparencia, manejadas por un Consejo Supremo Electoral al servicio del partido de gobierno FSLN y presidido por los mismos magistrados que fueron denunciados por orquestar un fraude electoral, primero en las elecciones municipales del año 2008 y después en las elecciones presidenciales del 2011, también elecciones legislativas en las que se llevó a cabo la reelección inconstitucional del presidente Ortega, un cuerpo electoral dominado hasta en sus más pequeños detalles por el control político del presidente y candidato a la reelección Daniel Ortega. Unas elecciones en las que también de manera arbitraria el candidato a la reelección prohibió de manera ilegal la observación electoral independiente de observaciones nacionales como IPADE, ética y transparencia y de organizaciones independientes como internacionales como la Unión Europea, el Centro Cárter y la Organización de Estados Americanos, OEA. Y además, hace cuatro meses el gobierno eliminó la posibilidad de que pudiéramos tener unas elecciones competitivas al legalizar las candidaturas de Luis Callejas y Violeta Granera, candidatos de la Coalición Nacional por la Democracia agrupada en torno a la casilla del Partido Liberal Independiente, un partido cuyo diputado electos, 28 en total, incluso fueron destituidos de manera dictatorial de sus escaños en la Asamblea Nacional. Hemos asistido, por lo tanto, a unas elecciones que no han sido libres, ni transparentes, ni competitivas, y que más bien se asemejan al ritual de unos comicios de un partido único o un partido hegemónico. El partido FSLN controlaba ahora por una familia. Comicios en los que también han concurrido otros cinco partidos, el PLC, el Partido Conservador, ALN, el PLI y el APRE, aunque en realidad, según han expresado incluso algunos de ellos, no cuentan con sus propios representantes para fiscalizar la elección y contar los votos. Ha sido entonces una elección en la cual la única competencia existente ha estado planteada entre el partido de gobierno que postula la segunda reelección consecutiva del comandante Ortega, ahora con su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia, y los centenares de miles de ciudadanos que de forma consciente y activa decidieron no votar o anular sus votos como una forma de protesta, porque decidieron no apretarse a respaldar un proceso que carece de legitimidad democrática. Esta noche les presentaremos las incidencias de las votaciones en distintas partes del país y el análisis de los dos procesos más importantes, el de la votación por el partido de gobierno, por un lado, y la capacidad de esta maquinaria para movilizar a sus votantes a la urna, y por el otro lado, la del voto protesta, que se manifiesta en la abstención de las personas que decidieron no concurrir a votar. Más adelante en el programa conversaremos con los promotores del voto protesta, por una parte Violeta Granera y Eliseo Núñez, del Frente Amplio por la Democracia, y por la otra, Luis Callejas y Augusto Valle, de la organización Ciudadanos por la Libertad. También estará con nosotros el analista político Oscar René Vargas. Iniciamos ahora el programa con Roberto Kurni, director ejecutivo de Ética y Transparencia y miembro del Consorcio de Observación Panorama Electoral. Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Antes de conocer la visión que este consorcio de organizaciones tiene sobre lo que ocurrió el día de hoy. Quería conocer si tienen algún reporte de hechos de violencia o incidentes graves que hayan ocurrido a lo largo del día de hoy. Para ser honesto, Carlos, hay algunos incidentes aislados, pero podríamos decir que alrededor de la violencia y alrededor de ese tipo de incidentes del día de las elecciones no es una elección muy problemática. La problemática de estas elecciones a la hora de evaluarla positiva o negativamente se encuentra en otros aspectos, no necesariamente en lo que se vio el día de hoy hasta el momento. Ojo, todavía está pendiente la publicación de resultados, la fiscalización de esos mismos resultados, el que se vayan junta por junta y otro montón de cosas que han sido problemáticas en el pasado y que, por supuesto, le estamos poniendo mucha atención. Queremos compartir con los observadores de Panorama Electoral y con la teleaudiencia información bastante grave que nos llega desde el departamento de Nueva Segovia, específicamente de la comunidad La Magdalena, donde se reporta un enfrentamiento entre autoridades y presuntos grupos armados. Se conoce por lo menos que tres personas fallecieron de nombre José Naúm Mendoza, quien es hermano de la vicealcaldesa de Ciudad Antigua, Nelda Mendoza. También falleció Margarito Mendoza y Miguel López, según confirma el alcalde del pueblo, Henry Quiñones, quien nos dijo a esta semana y confidencial que por el momento no tiene más detalles que los nombres de los fallecidos. Dice que el enfrentamiento ocurrió a eso de las diez y media de la mañana. No se sabe si con fuerzas del ejército o la policía. Está claro que son autoridades del gobierno y esta comunidad después de eso quedó incomunicada. Algunos familiares pudieron llegar al lugar del incidente. Se habla de que estos grupos estaban armados, que José Naúm Mendoza estaba vinculada con estos grupos armados. Y en Ciudad Antigua lo que se reporta es que las juntas receptoras de votos cerraron desde temprano después de este tiroteo porque oficiales del ejército y de las fuerzas antimutines de la policía cerraron todas las entradas y salidas del pueblo. De manera que aunque aparentemente a lo largo del día de hoy la elección o la votación se ha llevado a cabo de manera pacífica, pues podemos registrar este grave incidente que ocurrió en Unión de Segovia y esperamos que las autoridades realmente presenten a la opinión pública y a la población y a la comunidad y a los familiares una información exhaustiva de qué fue lo que ahí verdaderamente ocurrió. Roberto, la pregunta que todo mundo se hace, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes como experimentados observadores electorales del nivel de participación que se llevó a cabo el día de hoy? Toda la gente, los que fueron a votar, los que fueron a las urnas y anularon su voto, los que se quedaron en sus casas o participaron o protestaron de manera activa, los que hicieron recorridos para tener una impresión de lo que estaba pasando, pues tendrá cada quien su propia conclusión, pero no creo que haya alguien que pueda decir que hoy se produjo un desborde masivo en las urnas, sino por el contrario una evidente baja participación. Alguna gente dice es cualidad o bajísima participación, pero de antemano ya el magistrado Roberto Arriba, presidente del Consejo Supremo Electoral, había vaticinado que hoy habría una participación histórica. Él dijo más del 75% de la gente concurriría a votar. ¿Qué vieron ustedes? Bueno, primero creo que la idea de cada nicaragüense un observador, que es algo que hemos venido promoviendo por muchos años, aquí tiene un perfecto aspecto para que la ciudadanía cada cual sea un observador. Es decir, hay una junta receptora de votos en la localidad prácticamente de todos los nicaragüenses donde han acudido en el pasado y por lo tanto perfectamente se pueden hacer un buen juicio cada cual como vio su junta receptora de votos, el que fue y el que no fue allí mismo tiene una respuesta con respecto a que se ha ido en el pasado y ahora se actuó. Es decir, hay un elemento muy fácil para que cada nicaragüense sea un magnífico juez de más o menos como vio el tema de la participación. Esto es importante porque según los datos oficiales, si perteneces al segmento de la población que es suficientemente grande por lo menos, que tienes confianza sobre estos datos, pues bueno, digan lo que digan, no tendrás confianza. Y si por el otro lado consideras ya que con los mismos datos oficiales, ya en las elecciones del 2011 se obtuvo casi un 40% de la población, arriba del 38% de la población, te das cuenta también que el fenómeno del crecimiento en la abstención, aún con los datos oficiales, viene creciendo desde que empiezan los problemas y las irregularidades electorales en el 2008. Vamos a presentarles en un momento la proyección de los datos de participación histórica en las últimas elecciones, los datos de abstención y la estimación que hizo el propio Consejo Supremo Electoral, de cuál sería en este día el registro de votantes. Veamos primero algunas imágenes de lo que ocurrió esta mañana, el reporte que nos presenta nuestra colega Dana de Vilches. Son las 6 de la mañana en el Colegio Carlos Fonseca, en el barrio Bataola de Managua. Los miembros de las mesas electorales se preparan para sus labores y cuentan las boletas para estas elecciones del 6 de noviembre. A las 7, la gente ya se aglomera en la entrada, pero aún no abre el centro. Pasados 15 minutos, las puertas del centro se abrieron y los votantes comenzaron a pasar. Abrieron tarde, para otra vez se lo he visto más, un poco más ordenado, esta vez está súper ordenado, súper desordenado. Pues la gente está desde antes de las 6 de la mañana esperando para ejercer su voto y todo ha marchado bien, en orden. Con una X, su opción favorita. Una vez que haya marcado, la dobla y la introduzca. Hay dos personas que se han preocupado por los pobres, que es Daniel, el comandante, y Rosario. Que no estén de acuerdo la fórmula es una cosa, y que la fórmula vaya es otra cosa. Y el beneficio que vaya a tener el país, esperemos que todo sea en bien de toda la ciudadanía nicaragüense. Bueno, creo que como nicaragüense, pues tengo la esperanza de que vamos a seguir por el buen rumbo que estamos. Entonces creo que hay buenas expectativas. La afluencia de votantes se fue diluyendo con el tiempo. Eso es lo que ocurrió en algunas juntas reservadas. Y en algunas juntas de votos, al abrirse el proceso en Managua, esta situación se repitió más adelante en la capital y en el resto del país. Ya después de las 8 o 9 de la mañana, muchas juntas se encontraban con muy poca participación. Y cuando nuestros reporteros fueron también a los vecindarios, a las comunidades, a los barrios, a hablar con personas que evidentemente no habían votado y que no tenían marcado su dedo con la tinta del voto, pues la gente simplemente dijo preferimos no hablar, preferimos no expresar las razones por las cuales nosotros no votamos. Pero esa es la realidad de esta mañana. Bueno, como te decía, lo más importante de los datos en materia de abstención probablemente gira alrededor de sus consecuencias. Hay todo un movimiento alrededor de padrones electorales en este momento en Nicaragua que levantan muchas sospechas de que van más allá del tema de esconder baja participación y que algo un poco más siniestro podría estar en juego a partir de que el Consejo ha declarado públicamente que personas que no voten en dos elecciones consecutivas saldrán del padrón y perderán prácticamente su derecho al voto. Eso significa lo que está diciendo el aparato electoral, que la persona que no encuentre por quién votar en dos elecciones consecutivas deja de tener su derecho automático a votar y va a tener que ir a buscar dónde conseguirlo.